Vámonos a la base aérea militar número uno en Santa Lucía. Desde ahí va a partir este vuelo de ayuda para el retorno de con nacionales que se encuentran en Israel. Se han anotado en estas listas al menos 500 mexicanos. Álvaro Márquez se encuentra en este punto y nos tiene la información de lo que ocurre. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Ana Lucía. Este avión que tengo a mis espaldas, un Boeing 737 con capacidad de al menos 170 pasajeros de la Fuerza Aérea Mexicana, será el encargado justamente de ir hacia Israel y posteriormente traer a 149 mexicanos que se encuentran varados en esta entidad. Entre ellos, siete atletas, cuatro de ellos del Ejército Mexicano. Y bueno, de acuerdo a lo que han informado las autoridades militares, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional, es que este vuelo partirá ya en unos minutos con rumbo primero hacia Canadá, posteriormente Irlanda, Turquía y finalmente el destino final Israel para poder llegar por estos mexicanos. Por lo pronto, bueno, pues a la espera, por supuesto, de que parta. Vamos a estar atentos y por supuesto informando a todo el auditorio de NMAS Foro TV y este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, repetimos, partirá desde esta base aérea militar de Santa Lucía. La información que tenemos. Pues ahí está el punto y como dices tú, nosotros seguiremos en contacto contigo para que nos vayas informando en cuanto salga ya este avión, que es el que van a mandar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores rumbo a Israel para poder traer a los mexicanos que así lo necesiten, así lo requieran. Gracias, Álvaro. Gracias.